Chupachín Si tu corazón tiene osqueritos, con nosotros no vas a salgar Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte al Chupachín Que vivas chiquititas, no importa cuál sea la edad, piensa ya una carcajada y una la la li la la En el cole, en tu casa, en la calle, en el jardín, en la plaza, en la vereda, chiquitita baila así Manos sobre manos, palos en un hito, frente con la espalda y de nuevecitos Lleva el externo porque el corazón, lo salamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr No te canses, mano sobre mano, palos en ticos, frente con la espalda y de poesitos Quiero el externo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar ¡Chupachá! ¡Soltame Elsa y contame qué pasó! Bueno, vení, mira, mira ¡Looting portado! ¡Qué bueno! ¡Ay sí! ¡Eso es como la genia! ¡Torrequí! Bueno, vamos a probarlo No, 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 venga para acá, vamos, a su habitación inmediatamente, yo tengo que hablar con Tali ¡Para nada! ¡Andate a tu cuarto, cara de papá! Ay Elsa, vení, vení, contame, contame cómo lo conseguiste No, yo no lo conseguí, fue tu papá ¿En serio? ¿Estuvo acá él? ¿Allá dónde está? ¿Dónde está? No, él ya se fue ¿Por qué? Y porque no quería ver a tu mamá Pero yo sí lo quería ver a él, Elsa, yo sí lo quería ver Tengo personalidad Jago, todavía no entiendo cómo puedes estar tan contento de ir a ver a esa vieja Tengo personalidad Jago, ¿en qué andas? Felipe, ya te dije, es que pobre vieja, me da lástima dejarla plantada, ¿sí? Pero Javier, Javier sí es como dice Mariano, debe estar acostumbrado a los plantones Además, tu papá no te va a dejar salir entre semana Felipe, yo te voy a decir la verdad Hubo una confusión Lili no es ninguna vieja, es una chica, ¿entendés? Por eso Mariano se borró ¿Una chica? ¿Cómo? Sí, sí, tiene 17 años, se llama Lili, ¡está bárbara! ¿Por qué no dijiste la verdad antes? Porque Lili es el tipo de chica que a Mariano le gusta y no quiero que me la saque, ¿sí? Está bien, pero igual, ¿cómo vas a hacer para que tu papá te deje salir? Eso ya lo tengo pensado y además, tengo personalidad, tengo personalidad ¿Cómo que te vas a dar un qué, Matías? Sí, me salió un laburo allá con lo que yo hago y lo tengo que aprovechar ¿Y Candela? Y de eso te quería hablar, son dos meses que me tengo que ir Eh, mira, vos sabés cómo está Candela, está mal, se fueron los hermanos Sí Y yo sé que vos la podés ayudar y quiero que la ayudes Eh, Matías, me lo pedís a mí, vos sabés lo que me pasa con ella Sí, pero yo también sé cómo te ves, ya sos el primo, no, no, no pasa nada Y sé que la podés ayudar porque te quiere mucho Eh, bueno Dale, Mariano Si no, no me voy tranquilo Bueno, está bien, sí, por mí no hay problema, pero bueno, ella está enojada conmigo ahora y... Bueno, yo voy a hablar con ella y está todo bien, ¿eh? Pero hacerme ese favor Sí ¿Listo? Gracias Mamá, ¿puedo hablar con vos? Que tengo opinión, por favor ¿Cuánto querés? No, no, espérate Ah, no, ¿qué problema tenés? En realidad el problema lo tiene un compañero en el colegio porque anda medio flojo en una materia en biología Y yo ando bien en esa materia, entonces lo quiero ayudar Y quedé en ir a la casa a ayudarlo ¿Puedo...? Sí Sí, en todo caso después yo te voy a buscar, dale No, no porque... porque aparte voy a terminar tarde, entonces el padre me trae, eh Está bien, anda A ver... Querida Camila, en vez de Felipe te engañas con una chica por internet y... no, 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 no ¡No decimos nada con los cierros Querida... amiga Hay muchos chicos que son tarados Y Felipe es uno de ellos Yo no creo que le guste a esa chica No creo que le guste a esa chica Seguro que lo hace de tarado que es Seguro que lo hace de tarado que es Ahí está No, no, no Está peor que la... ¿Cómo se le puede explicar a una amiga una cosa así? ¿Qué querés? ¿Tú tienes la dirección de Camila? Sí, y recién le estabas escribiendo una carta Y le conté lo que le hiciste Ah, lo que le hice ¿Qué le hice? Que le engañes con una chica de la computadora ¿Qué? No, pero ¿de dónde sacas eso? No te hagas el santito Porque yo misma vi con mis propios ojos Esa foto que te mandó esa flaca En ropa interior No, no, esa foto... A mí no me interesa, a mí no me tienes que explicar nada Si no vas a tener que explicar a Camila No tiene nada que creme en la foto ¡Vancátela! 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 ¡Luisana! ¡Dali! Cuidado, mi amor, la mesa ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es qué lindo? ¿Dónde tengo? Sí, es muy lindo, mi amor Pero ¿de dónde lo sacaste? Me lo regalaron Ay, pobre Elsa se debe haber gastado una fortuna con esto No me lo regaló Elsa, me lo regaló mi papá ¿Juan? No, mami, mi papá verdadero ¿Cómo que sí? No puede ser si Guillermo está de viaje, mi amor, no Bueno, pero volvió y me trajo de regalito esto ¿Guillermo estuvo acá? ¿Y no le avisaron? No, lo que pasa es que él a vos no te quiere ver Bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dejar el auto para jugar en otro momento Y vos te vas a ir a tu cuarto, pero mami nada A obedecerme, yo soy tu madre Natalia ¿Vos sabías que Guillermo estuvo acá y no me avisaron? Yo lo atendí ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué no me esperó? Es que no se quiso quedar, pero quedate tranquila Te vas a llamar para el divorcio Más vale que sea así, porque si no firma los papeles No va a haber ni divorcio, ni casamiento, ni Elsa A veces mi mamá es re mala conmigo Pero no me importa lo que diga Yo a mi papá lo voy a ver ¿Vos? No le vas a decir nada a mi mamá ¿Me escuchaste? Porque si no te juro que te convierto en plástico derretido Ana Ana, necesito la dirección de camino ¿Pero sí? ¿Por qué pasó algo? No, 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 no pasó nada Es solo que la extraño mucho y le quería escribir, nada más No seas impaciente, ya te va a escribir Pero, pero yo le quiero escribir antes Ay, pero yo no tengo la dirección ¿Y por qué Luisana sí? Y porque Camila a lo mejor la escribió y se la dio Pará, 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 pará Y si le decimos a Ana, capaz ella lo convence a papá de que Pia es una bruja No, no, Juanita, tenemos que aprender a defendernos solos No vamos a poder y cuando Pia se case con papá va a ser peor todavía Bueno, no te preocupes, algo se me tiene que ocurrir para frenar ese casamiento Hola, Manuel Guillermo Eh, sí, sí, bueno, sí, como está, está, viste, pero ella no te quiere atender Ah, y también dijo que cuando llamabas que te cortemos Chau ¿No me dijiste eso? Porque si Pia no se puede divorciar de Guillermo Tampoco se puede casar con papá ¿Me podés decir por qué este cretino no llama, Elsa? No, estoy segura que te iba a llamar ¿Y cómo estás tan segura? Si no llama, no suena el teléfono No lo dijo Y no me lo preguntes a mí, Elsa, vos lo tenés que saber No me acuerdo Ay, no sé, pero... ¿Amor? ¿Qué? Tengo una noticia para darte ¿Qué pasó? Eh, me salió un nuevo negocio en el exterior Pero ahora sí que en menos de dos meses vamos a estar construyendo un hotel ¿Qué? ¿Te vas a ir? Sí, ¿por qué ponés esa cara? Es una buena noticia No, no es una buena noticia, no tiene de nada de bueno esto Yo no quiero separarme de vos La última vez me... no, 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 bueno, no me gusta separarme Bueno, pero esta vez va a ser distinto No creo Sí No Esta vez vas a venir conmigo ¿Cómo? Va a ser nuestra luna de miel ¿En serio? ¿En serio? Ay Te amo En un mes o un mes y medio a más tardar tenemos que estar casados Ay, bueno Sí Yo estoy esperando el llamado de Guillermo, él ya está en Buenos Aires ¿Vas a resolver? Todo ¿Vas a resolver tu divorcio? ¿Sí? ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Bueno Voy a avisar que vamos juntos Ya vengo Chao Tan tan tatan Tan tan tatan Tan tan tatan Tan tatarararán Tan 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 Vale, Luzana, apurate Es que yo quiero esperar a Manuel Tengo que decir una cosa Ay Papu Juan No nos dejas quedarnos en la puerta del cone Bueno, ya lo sé ¿No querés que yo avise en casa que te quedaste en la biblioteca haciendo un trabajo? ¿Por qué harías eso por mí? Bueno, porque... Porque yo sé lo que es querer ver a alguien y no poder... Bueno. Gracias, Tali. De nada. Chao. Hola. Decime, ¿vos la conocés a Natalia Pacheco Acevedo? Sí, sí. Es la hija de la novia de mi papá. ¿Ah, sí? ¿Y vos cómo te llamás? Luisana Maza. ¿Por? ¿No sabés si Natalia ya salió? Vos sos el papá, ¿no? Sí, me acuerdo que te vi en una foto. Sí. ¿Sabés dónde está ella? Sí, sí. Se fue para mi casa. Ay, no, no. Con las ganas que tenía de verla. Bueno. Mirá que no te podés acercar a mi casa, ¿eh? Sí, porque Pía tiene un montón de guardaespaldas. Sí, son de mi papá. Se los prestó. ¿Tu papá? ¿Tu papá tiene guardaespaldas? Sí, sí, sí. Tiene como 10. Están todos armados, no se ve. Bueno, bueno. Decirle a Pía que no le hacen falta los guardaespaldas conmigo porque a mí tampoco me interesa verla a ella. Yo nada más quería darle un beso a mi hijita. Eso es todo. Gracias, Iván. ¡Esperá! No te vayas. Eh, ¿no querés que yo te lleve a tu hija? Vos me has la dirección de tu casa, ¿es listo? Yo te puedo ayudar, en serio. ¿Vos harías eso, por no? Sí. Te voy a hacer una nota para ella. Y después yo te anoto la dirección, ¿sí? ¿Qué? ¿Te fue mal con Lilín? No. Con ella me fue bárbaro. Sí, se anota. Me fue mal en el colegio. Es que la de geografía me tomó y yo no sabía nada. Como no pude estudiar, me puse un uno. ¿Y no lo podés levantar? Y tendría que hacer un trabajo práctico porque me va a llevar toda la tarde y parte de la noche. ¿Ya te ayudo? Total, hasta que Camila no vuelva no tengo mucho que hacer. Ay, ya va a volver, Charón. No es raro que todavía no me haya escrito. Bueno, pero igual no me quiero dar cuerda solo. Cuéntame, ¿qué tal, Lili? Ella es un sueño. Es linda, inteligente, trabaja en publicidad. Y aparte, tiene 17 años y ya vive sola. ¿Sola? ¿En serio te vas a llevar a Tali escondidas? Más vale. ¿Y si Pia o Gual ya te descubren? Bueno, Joretta, me tengo que arriesgar. La bruja de Pia no se tiene que encontrar con Guillermo. ¡Ya me la van a pagar! Ay, Natalia, ¿con qué te estás peleando? Con ella no me quiere dar mi auto nuevo. Y acusala con tu mamá. No puedo, porque ella es la que le dijo que no me lo dé, como es un regalo de mi papá. Yo te puedo dar algo de tu papá. ¿Un auto nuevo? No, no. ¿Una carta? Mentirosa, ¿por qué vas a tener vos una carta de mi papá? ¿Ves que no mienta? Pero seguro sos una carta ducha. No, no te la perdés por no creerme. ¿Lo pasaste bien, hijo? Sí, sí, bárbaro, pa, genial. Ay, qué suerte. Yo sabía que le vas a pasar muy bien a Tali. Sí, sí, gracias, Pia. Bueno, voy a saludar a los chicos, ¿sí? Ay, qué buena idea tuve, soy brillante. A veces es todo el curso de supervivencia. La verdad que sí, atendé, por favor, que tengo cosas que hacer, ¿sí? Sí. Ya vengo, ¿eh? ¿Hola? Ah, sí, sí, un momento, por favor. Javier, es para vos. ¿Hola? Sí, sí, Javier, sí. Ah, espera, que tomo nota. Sí. Sí. Ah, acá. En un rato nos encontramos. Bárbaro. Bueno, un besito. Un besito, chao. Era Lili. Era Lili. No, en serio. Si no me dices, no me doy cuenta. Felipe me dijo que la acompañe para hacer un casting re importante de una publicidad. Qué bien, pero no puedes. ¿Cómo no puedo? Sí que puedo. No, no puedes. Tenemos que hacer la tarea del cole. No. Ah, Felipe, vos me dijiste que me ibas a ayudar. Ok, cambiaste de idea ahora. No, no, no. Te iba a ayudar, no que lo iba a hacer solo. Ay, pero qué diferencia hay. Vos la empezás a hacer y yo cuando llego, la sigo, ¿eh? Dale. Felipe, por favor, no me podés fallar. Los libros están en el family. Vos sos más que un hermano para mí. Te quiero. Anda. Anda, anda. Tengo personalidad. Tengo personalidad. Sí que se fue, Diego. Qué lástima, me hizo gusto despedirlo. Bueno, pero te dejó un beso grande como una casa. Y dijo que nos iba a invitar a Miami. Ay, qué bueno. Vamos, no te pongas triste. Diego va a ser muy feliz con su nuevo papá. Dale, Bauti. Conténos cómo te fue en el curso. Te trepaba de los árboles, sí. Y sabe una cosa, no le tengo miedo a la altura. ¿Qué? Ay, ya viémonos. Ven, vení, Bautista. Dejá, dejá de... Vení, vení, vení. Hablemos nosotros. Se va a comer todo. ¿Qué pasa? ¿Algo? Mirá, yo te tengo que contar. Lo que pasa es que... Te quisieron afanar a Luisana. Pero, quedate tranquilo. Yo traté de echarlo al candidato, pero igual le sigo dando vueltas. ¿Pero qué? ¿Se metió con alguien, Luisana? No, 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 quedate tranquilo. No, nada que ver. Pero andá con cuidado, ¿eh? No, está bien, gracias por el dato. Pero igual se hizo una cosa. Le dije a Titán que me gusta Luisana. ¿Y qué hizo? ¿Te pegó? No, no me hizo nada. Al contrario, ¿sabes lo que me dijo? Que le encanta que sea novia de la hermana. Esa, pequeña cuñado. No, cuñada. No te quedes más atado, nunca hay nada que perder. Todo lo que habías ganado es un peso para hacer. Las hogares de teléfono. No, cuñada. No, cuñada. No, cuñada. Dejate ir. Si un viento es fácil el camino, sin miedo a poder partir Si un viento es un premio Soltate, 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 déjate ir. El riesgo es encontrarte en el ojo de tormenta. No dudes más a quien cuentas, el riesgo es para salvarte. Cuando todo quede calmo y flote si estés liviano, verás a otros volando. Ya llegaste, estás salvado. Soltate, 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 déjate ir. El tiempo sobre el camino, soltate, sin miedo a poder partir. Soltate, 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 déjate ir. No, no, te repasaste, Lu. Te juro que te voy a ayudar a que Pia y Guillermo nos hable nunca más. Bueno, Titán, pero tengo otra cosa que contarte. ¿Qué? Se me declaró Manuel. ¿Y vos qué le contestaste? Que le voy a pensar. Y ya lo pensé. Le voy a decir que sí. No, 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 Luisana. No, no. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no, Luisana? ¡Luisana! Te voy a creer. Dame la guarda. Eh, la dejo hablar tranquila, ¿sí, chicas? Cuidado. Ay, Luis, estoy re nerviosa. No me alemos. Querida hija, hace mucho tiempo que quiero encontrarme con vos. Pero tu mamá no me deja verte. Yo sé que tengo problemas con ella, no con vos. Siempre vas a ser mi nena bonita. No le digas a tu madre que te escribí, porque si no, no va a dejar que nos veamos. Te quiero mucho, papá. No, Tali, no te pongas triste. Esta carta es preciosa. Tu papá te quiere mucho, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo hago para verlo? Yo tengo la dirección donde vive tu papá. Ay, llévame, Luis. Por favor, llévame, llévame. Bueno, está bien, te voy a llevar, pero primero tenemos que esperar que tu mamá se vaya. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. ¡Ay! ¿Hola? ¡Ah, sí! Sí, sí, está acá. Ya te paso. Luisana. Manuel. Hola, Manuel. Sí, sí, yo estoy bien. ¿Y vos? Eh, sí. Sí, yo lo pensé, pero no quiero hablarlo por teléfono. Bueno, nos encontramos en el amarradero. Bueno, chao. ¿Titán? ¿Dónde está Luisana? Eh, eh, ¿para qué lo buscás? Voy a hablar con ella, le voy a decir si quiere salir conmigo. Es que, Bautista, mirá, hay un problemita, ¿sabes? ¿Qué pasó? Hola, Bautista. Hola, Bautista. Ay, Titán, ¿qué me pongo? Me fue re bien a mí en el curso, ¿eh? Sí, sí, después aguantas. Bueno, Titán, me voy a dar una vuelta en barco. ¿Cómo que? ¿Que se va sola a dar una vuelta en barco? Eh, no, no creo, no creo. Eh, Bauti, ¿vos te acuerdas, no? Dentro de lo limitas que te dije antes, se llama Manuel. Eh, ¿vos crees que se va a ir con ese pibe? Sí, sí, él ganó la última regata hace poco. Y Luisana no sabe ni subirse a un barco, ¿entendés? ¿Entonces seguro que se va a encontrar con ese pibe? Eh, no. Mirá, me parece que no va solamente a verse. ¿A qué va? A decirle que acepta ser su novia. Eh, Bauti, vos no te preocupes, ¿sí? Yo te voy a ayudar a que Luisana y Manuel los hable nunca más. Vení, vamos. ¿Armaste el bolso? Sí. Y ya hablé con tu tía y me dio una licencia de dos meses, así que cuando vuelva sigo teniendo un trabajo. Qué bueno. Ey, ¿por qué tenés esa cara? Tendrías que estar contenta. Me cuesta mucho dejarte acá. Sí, a mí también. Hola. Ay, saludos a las chicas de Neuquén. ¿Son tan monas como dicen? Chau. No le hagas caso, ya sabés cómo es, ¿eh? Sí, sé cómo es y no te quiero dejar con estamina, por ejemplo. Bueno, yo me sé defender. No te preocupes. Antes de irme quiero que me hagas un favor, Candela. ¿Qué querés? Quiero que te amigues con Mariano. No, no me lo... Candela, por favor, necesito que te amigues con Mariano. Bueno, no me puedo arreglar con Mariano. Bueno, te quiere Mariano y te puedo ayudar cuando yo no esté. Por favor, Candela. Decime que sí. Listo, yo también estoy lista. ¿Vos a dónde vas? A ver a mi papá con vos. Ay, Tali, yo te dije que te iba a llevar pero cuando no estuviera tu mamá. Y mi mamá salió con Papu Juan, así que vamos ahora. Ay, no, Tali, yo ahora no puedo. Vos me lo prometiste, Luis. Tengo muchas ganas de verlo. Bueno, yo te lo prometí, pero yo ahora tengo que salir, Tali. Lo dejamos para otro día, ¿sí? Bueno, está bien. Te llevo lo de tu papá y después me voy para el club, ¿sí? ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Shh! ¡Cállate! Porque nos tenemos que ir sin que no se dé cuenta, ¿eh? Dale, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿A dónde creen que van? Eh, a comprar un mapa. Y no lo dejes así porque te acuso con mi mamá. Tali, tu mamá no quiere que salga. No me importa, voy a ir igual. ¿Qué haces? Yo voy a ir a comprar el mapa ¡Ahora me lo quiero! ¡Vamos, Luzana! ¿Para qué querés que nos hagamos los amiguitos delante de Matías? Bueno, es para que se vea tranquilo No me importa, ¿para qué te voy a hacer ese favor? Chicos, nos está buscando ustedes dos Nosotros también Porque nos amigamos Hicimos las paces, ¿no? Bueno, mucho mejor ahora me voy más tranquilo Voy llevando el bolso para afuera Gracias por todo Cuidale nada más vos, ¿eh? Estás tranquilo Mirá, mirá, ahí está el tarado ese Vamos No, 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 pará, pará, no Mirá si viene Luzana, nos va a matar Bautista, bautista, quédate tranquilo Luzana recién se empezaba a cambiar cuando nosotros estábamos saliendo Bueno, igual vos sabés que lo estuve pensando Y mirá si a Luzana le gusta el pibe este Bautista, es mi melliza y tengo derecho a elegirle el novio, ¿no? Sí Además, yo te prefiero a vos como cuñado Dale, vamos Hola, Manuel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Decía que estabas de viaje Sí, sí estaba de viaje y volví hace poco Eh, Manuel, yo tengo que hablar con vos de algo muy importante, ¿sabés? Eh, yo tengo que... Bueno, te escucho, de qué me querías hablar Sí, sí, Manuel, yo sé que vos y Luzana... No me digas que sos un hermano celoso No, yo, un hermano celoso, no, no, nada que ver Pero mi papá sí ¿En serio? Sí, sí, eres re antiguo Y si se entera que Luzana está de novia, le va a hacer la vida imposible Uy, no, pero yo no quiero que tu hermana tenga problemas Eh, Manuel, abrite Abrite, todavía estás a tiempo Es que tu hermana me gusta mucho Manuel, abrite Abrite hasta que ella crezca un poquito más Es lo mejor para ella Javier, ¿me ayudás con la computadora que se me tildó? ¿Qué hacés? La tarea ¿Esa no es la carpeta de mi hermano? Sí ¿Y por qué? ¿Y vos le hacés la tarea a él ahora? Sí, porque aposté con él y... ¿Y qué? Perdí, perdí y me tocó hacer... ¿Y me dejás de mentir? ¿Dónde está mi hermano? Bueno, está bien Se fue a ver a la chica Digo, a la vieja ¿Qué? Pero será posible Se lo dije 30 veces Ese es el rey de los taragos Tranquilo, Mariano, que me dijo que lo hacía de lástima Que era la última vez No, no entendés nada, Felipe Vos sos chico todavía Esa vieja lo va a agarrar y lo va a usar Yo sé lo que te digo ¿A dónde vas? A buscarlo ¿Y? ¿Cómo fue? Ay, maravillosamente bien, Elsa ¿No sabés el vestido de novia que yo me voy a hacer? El mejor diseñador del país Lo va a hacer Ay, ¿me contás cómo es? No, adelante de Juan yo no te puedo contar No, yo tengo que hacer así Que hablen tranquilas, no se preocupen Gracias por acompañarme, mi amor ¿Y? ¿Llamó a la imbécil de Guillermo? No, todavía no Todavía no, llamó ese estúpido Mirá, es un estúpido Mi papá no es ningún estúpido No, no, nadie está hablando de tu papá, mi amor No te creo Y quiero saber ya mismo por qué dejaste de verlo Natalia, yo ya te expliqué Él se fue y no apareció más ¿No será que vos no lo dejabas que venga a verme? ¿Pero de dónde sacaste una cosa así? No te interesa Pero es la verdad No, Natalia No lo puedo creer, Javier Me tomaron de la publicidad ¿Y pero cómo no te van a tomar Si sos la más linda? Ay, ¿de verdad te parezco linda? Sí, sí Lástima que me van a pagar la mitad con mercaderías ¿Y pero por qué qué lástima? A mí me parece copado A mí también Pero me están pintando el departamento Y no tengo dónde guardar las cosas Vos me dijiste que tu casa es re grande, ¿no? Y bueno, ¿no podrías dejar las mercaderías ahí por unos días? Sí, sí, no hay problema No hay problema, sí, sí, sí ¿Seguro? Seguro Vos dale mi dirección y a mi nombre, ¿está? Yo cuando la reciba me encargo de todo Ay, bueno, muchas gracias Sos un divino Así es, tomen toda la agüita Ay, así Ay, te estabas muriendo Así tienes que estar Hola, Ana Ay, cuidado, cuidado Perdón Perdón, no me di cuenta Disculpame Qué raro Bueno, te quería decir que me llamaron Para avisarme que entre hoy y mañana les van a conectar el teléfono Ay, qué bueno Se lo voy a contar a Joaquín No, no, no Te quiero pedir algo Sí Yo me voy a casar con Pía Ah, sí Eso ya lo sabía Sí, bueno, pero lo que no sabes es que va a ser muy pronto Va a más tardar en un mes y medio Ay, qué bien Lo felicito Sí, gracias Ana, vos podrías decírselo a Joaquín ¿Cómo? Ana, por favor Ana, por favor Perdóname, perdóname No me di cuenta Disculpame ¿Vas a hablar con él? Claro que no Esa noticia se la vas a dar vos Ana, por favor Vos viste como es Joaquín Vamos a terminar discutiendo como si era ¿Vos sos el hijo? Sí, ¿verdad? Bueno, vos le vas a dar la noticia Hola, ¿qué tal? Miña preciosa Qué bonita que eres Te llamas a alguien La próxima vez que vengas con Tite Te juro que te los hago comer ¿El salsa? ¿Dónde está Javier? Qué sé yo No sé No me moleste Es que trajeron unas cosas buenísimas para él Bueno, recibelos usted y listo Es que necesito a alguien que me ayude a correr los sillones ¿Correr los sillones? ¿Para qué? ¡Irta! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pienso ¿Qué es esto? No, no puede ser ¡Esto no puede ser! ¡Pía! No puede ser esto ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué piensas? ¿Poner un supermercado? Pero no seas idiota que eres, Elsa ¿Cómo voy a poner un supermercado? A ver, dígame ¿Por qué trajo todo esto? Ah, no sé Yo solamente reparto la mercadería, doña No, no, no Momentito ¿Qué doña? Ni doña Yo no soy ninguna doña ¿Qué dices? ¡Guau! Trajeron un montón de botellas ¡Qué bueno! Ahora vamos a poder canjearlas Por miles de hielocos Así después las podemos coleccionar ¿De dónde viene todo esto? Mire, nos cargaron en la agencia Ah, para un tal Javier Maza Vive acá, ¿no? Mirá, llegó Luzana Vos le dijiste Lo asustaste bien, ¿no? Al pibe todo Porque veis que se están agarrando la mano Sí, sí, lo asusté muy bien Vos quédate tranquilo, Bautista En cualquier momento Manuel la corta Vas a ver Titán Titán se está subiendo al bote, ¿no ves? ¿Se está subiendo o no? ¿Se está subiendo al bote? Uy, qué sé yo Bueno, no sé Se van a estar subiendo al bote Para que Manuel le da algo como recuerdo No sé Titán se está yendo ¿No ves que se está yendo? No, bueno, pero ese tarón le le importó nada Pero vos que le dijiste ¿Qué es el tarón, Titán? Se fue que se la llevo al medio del río a besarla No, no, pero no A mi hermana no la va a besar A mi hermana no la va a besar Vení, vamos Titán, Titán, pará, pará ¿Qué vas a hacer? Me dio a seguir ¿Pero vos vas a manejar estas cosas? No, no Pero tan difícil no debe ser, ¿no? No, Titán Adiós Tranquila, pía Vení para acá Tranquila, pía ¿Me podés explicar qué significa todo eso? A ver, explícame, por favor Es que en realidad le hice un favor a una amiga Porque le pagaron un trabajo con canje Sí Y como ella no tenía lugar en la casa Ah, a nosotros sí A nosotros no sobra el lugar, ¿no? Y sí ¿Sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Bueno, lo que pasa es que no me imaginé que eran tantas Eh, desaparece todo eso No sé cómo Pero me lo hacés desaparecer ¿Está claro? Ya mismo Seguro que fue ¡Mamier! ¿Vos saliste de nuevo con esa vieja? ¿O no? Sí ¿No te das cuenta que te está usando? Mirá lo que es la sala ¿Vos te diste cuenta de lo que es la sala? Oíme una cosa O la cortás vos O la corto yo ¿Estamos? No, ponéle celeste, abuelito ¿Eh? Y de esta pinturita también No, no, este, naranja Pero cómo le... Pero si le ponemos todos esos colores Va a parecer un pavo real Esto Ay, Joaquín ¿Qué? ¿Sabes que me olvidé de contarles? Vamos a tener teléfono Así que le vamos a tener que agradecer a Juan y a la novia ¿Cómo? ¿A la Pío Pío? Pero si fuera por eso no tendríamos absolutamente nada ¿Qué teléfono? Ni telégrafo, ni agua, ni nada La Pío Pío es una bruja Y la abija también No debe ser tan mala si Juan la eligió como esposa No, como esposa no Como novia Bueno, pero algún día se van a casar ¿Qué se van a casar? Yo conozco bien a mi hijo Que se va a casar con una mujer como la Pío Pío Haceme el favor ¿Por qué no? No, porque no le puede hacer eso a Billetos Él sabe perfectamente que ellos sufrían mucho Así que... Quédate tranquila, Ana Él nunca, jamás se va a casar con la Pío Pío Acordate de lo que te digo hoy ¡Para ver a los huevos! ¡Dija de hablar de mí! ¡Pillá esa cara de pintura! ¡Ponete naranja! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí va! 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 ¿Cómo estás? Re bien Me encanta que el viento me pegue en la cara A mí también Sobre todo si estoy bien acompañado Che, flojo, ¿todavía no se te pasó el susto? Acordate lo que nos enseñaron en el curso Ningún enemigo es tan fuerte para derrotarlos Dale, vamos, flojo, no pasa nada Tenés razón Soy un valiente, no me pasa nada Soy un ganador Che, ¿qué pasa? ¿Te mareaste? ¡Titán! ¡Titán! ¡Titán me dieron la vuelta! ¡Bautista! ¡No te preocupes! ¡Doblamos en esto! Che, Bautista ¿Cómo se hace para doblar esto, Bautista? ¡Ay, Dios! ¡Bautista! ¡Bautista, escuchame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Bautista! ¡No! ¡Tarado! ¡Agarra la vela! ¡Agarra! ¡Cayate! ¡Agarrate! ¡Tarado! ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Salgamos todos a buscar las figuritas! Pero por allá nadie ¿Cud counterla wise? La vas a encontrar en un abrazo grande En tu juguete viejo, en tu antigua chiquitita Esa marca que se perdió en el tiempo Los que tienen corazón con calesitas En el día que soñaste como tardes En el día que sacaste la surtita Sin poder llenar el álbum ganarás el premio De haber vivido todo y no olvidar los sueños Y saldrás a buscar otras nuevas figuritas Y empezarás de a poco a llenar un álbum nuevo Y encontrarás que hay muchos juntando figuritas Algunos las repiten, las cambian o las rifan Hay otros que las guardan Son tesoros de vida Figurita difícil la mía Tan igual a la tuya la mía Figurita del alma la mía Figurita del alma la mía Figurita del alma la mía ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina